Presentando eventos en este destino Iguazú, en este destino que no para de crecer, un destino que recientemente ha terminado una temporada de invierno exitosa en cuanto a la cantidad de visitantes. Estamos transitando un año exitoso en nuestro turismo, donde además de esos números en el Parque Nacional, ya que ya la semana que viene, seguramente el día 8, estaremos llegando al visitante un millón en el Parque Nacional Iguazú. Esto se ve plasmado también en la ocupación hotelera, con porcentajes altos durante todo el año, en nuestros restaurantes, en nuestra nueva Avenida Brasil, que es un nuevo atractivo que tenemos para ofrecer al visitante y también a todos los que vivimos acá en Puerto Iguazú, con ese gran espacio comercial, gastronómico y turístico, con los atractivos para visitar durante todo el año. Pero Iguazú también tiene eventos. Tiene eventos que se llevan a cabo durante todo el año y que son atractivos turísticos. Esto es un gran atractivo que se va a desarrollar en el mes de octubre, justamente el día 7 en el Polideportivo Municipal, que a partir de que nosotros lanzamos invitaciones para la conferencia de prensa, muchos medios de muchas personas empezaron a comunicar para saber más, para recibir más información. Entonces, por eso estamos acá, para contarles, para transmitir e invitar a todas las personas de la Argentina y las personas del mundo, por supuesto, en el Código Iguazú ese, que quieran participar de este evento que es muy lindo. Sin dudas que va a atraer muchas personas que van a venir atrapadas por el evento y que van a aprovechar para visitar las cataratas, visitar el resto de los atractivos que tenemos en Iguazú, utilizar nuestra hotelería, disfrutar de la gastronomía y también disfrutar del contacto, del contacto con la gente, porque esto es un espacio de alegría, un espacio familiar, un espacio de amistad que es muy lindo. Entonces, agradecidos a ustedes por apostar, porque acá ya estamos en MISUKON 5, es el quinto evento que se realiza. Qué lindo que esto vaya creciendo, porque justamente de eso se tratan los atractivos turísticos, que son los eventos. Es que por ahí comienza, uno se anima y de repente va creciendo a los atractivos. Este es un ejemplo más y que además sea un motivador para nuestra gente, para que siga creando, para que siga a partir de su creatividad pensando en nuevos eventos para el destino, que además del turismo, constituye un elemento para que la gente pueda disfrutar nuestra gente y también nuestros niños y jóvenes tengan un espacio para compartir. Eso vale muchísimo para un destino y muchísimo para un destino como es y vos. Así que muchas gracias a ustedes, gracias, gracias y cuenten con el acompañamiento del municipio, del ente de turismo y también del sector privado para la congresión de este evento. Gracias. Gracias. Gracias.